Luciana, ¿qué productos de panadería son polvorones? ¿Los de arriba o los de abajo? Los de arriba. Incorrecto, los de abajo. Yetitas llamadas lengua de gato. Son las de arriba, mira, con desconfianza. Sí. La cocinera. Me quedé así. En realidad no se puede visualizar bien la imagen, pero está bien. ¿Las de abajo? ¿Las de abajo? A mí me pareció como media traicionera esa imagen. O sea, ¿la de abajo te pareció menos redonda que la de arriba? No, la de arriba me parece más alargada. ¿Y los polvorones son? No, no, perdón. La de arriba me parece más redonda, no alargada como una vainilla, una lengua de gato. Una lengua de gato es como una vainilla alargada. Claro, pero la de abajo, polvorones, es más redonda que la de arriba. Es que yo en realidad la de arriba pensé que era redonda y más planita. Lo de abajo es más un escón por la altura. Pero bueno, eso es mi punto de vista, Guido. No, no. ¿Qué pasa? No. No.